¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video para Treferame Space y estamos con un nuevo video. Primer video del año, primer video antes de las reacciones. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien. Bueno, nos pidieron por Instagram, les preguntamos por Instagram, pero nos pueden seguir. Si querían un video antes de las reacciones y dijeron que sí, y les preguntamos qué tipo de video querían. Y muchos nos dijeron que hagamos una predicción sobre la Copa de la Liga. Así que bueno, vamos a decir la zona, y para vos pasan cuatro de cada zona. Vos decísme que ya sé, pero la gente capaz que no sabe. Entonces vos me decís los cuatro de tus zonas que para vos pasan, de las dos zonas. Y después cuando termine la Copa de la Liga, vemos si tengamos al menos alguno. Así que bueno, ¡vamos! Bueno, tenemos en la primera zona, tenemos Argentinos, Atlético Tucumán, Banfield, Defensa, Gimnasia, Newells, Patronato, Platense, Racing, River, San Lorenzo, Sarmiento, Talleres y Union. Bueno, para vos, ¿cuáles son los cuatro que van a pasar? Esperemos pasar nosotros a la Gimnasia, River, vamos a darle un voto a San Lorenzo por Pedrito, y Defensa y Justicia. ¿Verdad? Sí. Bueno, bien, eso sería para vos la zona uno, los cuatro precipitados. Bien, para mí, de la primera zona, vamos a pasar primero River. Si no llega a pasar primero River, no tiene nada. Ah, pero yo lo dije en orden. ¿Quieres decirlo en orden? No, 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 igual. Clasifican los cuatro, no importa. Perfecto. Bueno, yo lo digo en orden. Para mí iría primero River. Calculo que el segundo va a San Lorenzo. O Ras, no, San Lorenzo. San Lorenzo con Trollio, que no vi los partidos, pero Bill lo resultó y arrancó a ganar. Y Trollio es un buen técnico, esperemos no mofarlo. Tercero para mí va a necesitar talleres y cuarto de gimnasia. Luego hay que avanzar, viste, como somos nosotros, sufriendo en las últimas fechas. Pero... No tenemos, no importa. Pero armamos un plantel en Lobo, así que esperemos que... Para mí va a estar, sinceramente. Si no, les juro que no lo pondría, pero este año lo veo bien. Cerró el año bien, así que metió buenos refuerzos. Así que yo este año al Lobo lo veo ahí bien. Yo lo digo. Bien, vamos con la zona dos. Bien, en la zona dos tenemos Aldo Sibi, Arsenal, Barraca Central, Boca, Central Córdoba, Colón, Estudiantes, Godoy Cruz, Huracán, Independiente, Lanús, Rosales Central, Tigre y Vélez. Para vos, ¿quiénes son los cuatro campeones? Boca, Vélez... ¿En orden eso? Si, no. Para mí los cuatro clasifican, los magos que soy. Bien. Eh... Lanús. ¿Lanús? Si. Lanús. Y bueno, y puede ser que clasifiquen los primos. Bien, bien, bien. Es muy, muy... Puede pasar mucho. Y lo que pasa es que, a ver, Aldo Sibi, Arsenal... De dos zonas pasa. Es la zona más... Ningún equipo es fácil, pero me parece que de las dos zonas la más complicada es la 1. Totalmente. A mí se complicó bastante, lo estaba pensando antes de grabar el video, pero bueno, obviamente creo que Boca va a pasar primero. Calculo que Vélez va a pasar segundo. Y... Para mí va a ser estudiante tercero. Y para mí cuarto va a pasar Barracas. Barracas Central. Siento que va a haber un choreo... Te juro. Eh... Siento que va a haber un choreo mal de Barracas. No, no va a salir campeón este año. Pero va a chorear más. Sí, campeón de qué va a salir. O sea, para mí... Sale campeón Barracas, no miro más fútbol. Es que no sé, te juro. No me escondes con... Pero para mí los primeros... No, pero los primeros cuatro lo va a pasar, eso seguro. Nos va a pasar algo rarísimo. Aparte, no sé, trajeron como 600 jugadores nuevos. Sí, claro. Así como no es nuestra predicción. O sea que... De tu... La primera zona de tuya quedó. Boca, Vélez... Yo la segunda. Boca. Eh... Gimnasia. River. San Lorenzo. San Lorenzo. Y Defensa y Justicia. Bien, esos son de la primera zona. Sí. El mío había quedado... River. Si no me acuerdo. River Talleres, Gimnasia. Ay, Racing. Sí, Racing. A Racing le ganamos la primera fecha y ya empiezan los problemas para... Maragago. Esperemos que no. Esperemos que sí. O sea, ganamos. Eh... Y de la A2 a vos te quedó? Eh... Boca. Vélez. Después aquí un... Estudiantes. Ah, Vélez. Ah, Lanús. La última zona A2 me quedó con Boca. Eh... Estudiantes. Barraca Central. Y Vélez. Bien. Ojalá que... No sé. Si para vos Barraca Central clasifica entre los cuatro. Ojalá que... Ojalá que clasifique. Nada más por... Que me de la razón. Que cuando termine el torneo veas el video y digas... Me equivoco. Tenía razón mi hijo. Jajaja. Bueno gente, esperamos que les haya gustado el video. Gente, nos vemos el próximo video. Vámoslo. Chau chau. No. 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 No, no. Gracias.